Libertad es lo que pide tu corazón contamos con los 30 jugadores y han jugado los 30 en los cuatro partidos que no es poco y bueno los resultados nos vienen acompañando gracias a dios creo que tenés jugadores muy interesantes físicamente también por la edad de grandes de gran porte físico sí sí se ha dado una categoría que sí que tenemos jugadores jugadores grandes tenemos centrales centrales altos también tenemos un delantero grande que lo hemos tenido en el banco y no lo pudimos no lo no lo pusimos porque bueno le dimos prioridad a los chicos que no venían jugando normalmente bueno y vimos un equipo con funcionalidad con muy potencial ofensivo muy interesante especialmente en Moyano uno de los jugadores que más sobresalió en la noche de hoy sí tuvo un gran partido tuvo un gran partido y bueno es lo que apostamos siempre tratar de ser ofensivo sin regalar nada obviamente pero bueno es lo que proponemos y gracias a dios los jugadores lo han entendido y nos responden de esa manera bueno junín ha ganado el grupo al final les quedó segundo se viene la segunda fase ya viene la segunda fase atípico que se juegue con una semifinal con la misma zona pero bueno así están dadas las cosas y bueno volveremos la semana que viene a arenal a disputar la primer semifinal muchísimas gracias y bueno un saludo para que no para todo para el fútbol de junín que sigan trabajando porque se nota a las clara que se está trabajando bien y bueno cada vez que estamos en selección los chicos lo demuestran lo bien que se está trabajando bueno no sólo en junín sino en toda la zona porque a donde vamos encontramos selecciones que están bien formadas y con chicos que van a crecer y que van a llegar a otro nivel así que al fútbol de junín nada más muchísimas gracias no gracias a ustedes